Esta vez no Y duele al pensar que detrás de tus palabras con las que me hacías volar Solo existe un mentiroso, infiel y bueno para nada Que ha besado otros labios sin pensar en mí jamás No hay nada de qué hablar, ten un poco de vergüenza y no trates de explicar Solo que te quede claro cómo vamos a quedar Otra oportunidad es para un hombre de verdad Esta vez no No vengas con excusas, lo nuestro se acabó Perdí hasta a mis amigas por apostarle tu amor Cambiaste mi manera de vestir por tus celos Por favor Esta vez no Ya no soy la ingenua que de ti se enamoró Si tú quieres otra vez ganarte este corazón Ahora tienes que hacer pila Aquí tengo ya tu número Ay después te llamo yo Y así suena y suenan las fénix Duele al pensar que detrás de tus palabras con las que me hacías volar Solo existe un mentiroso, infiel y bueno para nada Que ha besado otros labios sin pensar en mí jamás No hay nada de qué hablar, ten un poco de vergüenza y no trates de explicar Solo que te quede claro cómo vamos a quedar Otra oportunidad es para un hombre de verdad Esta vez no Esta vez no No vengas con excusas, lo nuestro se acabó Perdí hasta a mis amigas por apostarle a tu amor Cambiaste mi manera de vestir por tus celos Por favor Esta vez no Ya no soy la ingenua que de ti se enamoró Si tú quieres otra vez ganarte este corazón Ahora tienes que hacer pila Aquí tengo ya tu número Ay después Te llamo yo Ellos se enamoran Ay te llame Languant Vime Si tú quieres otra vez ganarte este corazón Dios teอะไร Tú te perdán Tú te vas